El día que yo me encuentre en el medio de las tablas Por ser la última vez hagan sonar las guitarras Y canten muchas tonadas, cual de todas la más linda Y recuerdenme amigo como, como si me fuera en vida ¡Gracias! 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 mejor no hablemos, le queda la esperanza que cuando vaya no va a olvidar su gente y en sus oídos le quedarán rondando vieja tonada, le quedarán rondando vieja tonada.